Carta número nueve. Buenas noches. ¿Tienen frío? Así dice la carta. Nosotros sí tenemos mucho, pero estamos muy felices ya que su festival de rondas navideñas estuvo genial. Nos encantó. Todos los grupos de la escuela bailaron excelente. Sin embargo, como ustedes ya saben, al grupo que mejor lo hizo, al grupo que ganó el primer lugar, le daremos un regalo muy especial en enero cuando regresen de vacaciones. Y así quedaron los lugares. En sexto lugar, los niños de la maestra Jessica. En quinto lugar, los niños de la profesora Diana. En cuarto lugar, los niños de la maestra Patricia. En tercer lugar, los niños de la maestra Rosario. En segundo lugar, los niños de la maestra Penilei. Y en primer lugar, los niños del maestro Hugo. Muchas, esperen, esperen, esperen. Muchas felicidades. Su baile quedó hermoso y esto fue porque siempre dieron su máximo esfuerzo. Y aparte, lo hicieron, lo hicieron con todo su corazón. Deseamos que pasen una feliz navidad con toda su familia y un próspero año nuevo. Disfruten mucho sus vacaciones, rompan muchas piñatas y tomen mucho ponche. Los vemos en enero. Adiós.